Soy un lío desde crío, estoy perdiendo los estrios No tengo ni crío ni credo, solo creo en lo que puedo Hijo despierto cansado, luego de fumar al fallo No me gusta aquello, brillo porque voy sollao Este flow es pa' moverlo, como kilos pa' la usa Gringo go home y no vuelva, no quiero escuchar excusas Tengo el niño a los yakuza, vienen todos en buseta Más cargados que una caleta, primo ya nadie respeta Seguro que quiero plata pa' que el resto solo fluya Aún quiero estar preocupado por los héroes en la factura Pa' los míos quiero falta y pa' los tuyos ni me imposto Estoy tomando la cicuta como refresco de curú Te llevaría pa' Cuba o las playas de Aruba Hasta matar las dudas, yo te quiero ver Fumando sativa, mirando pa' arriba No importa si duele, yo te quiero ver No importa si duele, yo te quiero ver